Las entidades, peñas o colectivos que tengan intención de formar parte del cortejo con sus carrozas deberán presentar ante la delegación de feria y fiestas en el edificio del antiguo hospital militar antes del 15 de mayo la hoja de inscripción debidamente cumplimentada, la declaración responsable, un boceto con el diseño de la carroza, la copia del seguro de responsabilidad civil y en el caso de que se cuente con menores de edad las preceptivas autorizaciones paternas. Podrán participar carrozas artesanales, profesionales y comerciales y los vehículos que las traccionen deberán contar con toda su documentación en regla al tiempo que sus conductores serán sometidos a controles de alcoholemia por parte de la policía local antes de la salida y durante la cabalgata. Feria y fiestas ha establecido premios para las mejores carrozas de cada una de las tres modalidades que serán entregados en el marco de un acto a celebrar durante la feria real. Asimismo hasta el 8 de junio está abierto el plazo de presentación de solicitudes para los caballistas que quieran participar tanto en la cabalgata como en el paseo de caballos que se lleva a cabo a diario en el parque feria. Los interesados deberán aportar la solicitud cumplimentada, fotocopia del documento nacional de identidad, de la tarjeta sanitaria o pasaporte de identificación del equino y de la póliza del seguro de responsabilidad civil de daños a terceros, lo que se hace también extensivo para carruajes y enganches.